¡Vá a correr! ¡Rítenlo, libres! Libre soy para saltar ante él Libre soy para saltar ante él Libre soy para el día de nacer En su presencia yo me gozaré Libre soy para correr ante él Libre soy para correr ante él Libre soy para el día de nacer En su presencia yo me gozaré Ahora levanta tu voz en alto Y la grito de chúbilo Libre soy para saltar ante él Libre soy para saltar ante él Libre soy a las cadenas en mi ¡Arganlo! En su presencia yo me gozaré Libre soy para girar ante él Libre soy para girar ante él Libre soy para las cadenas en mi En su presencia yo me gozaré Libre soy para gritar Libre soy para gritar ante él En su presencia yo me gozaré Libre soy para correr ante él Libre soy para correr ante él Libre soy para correr ante él En su presencia yo me gozaré Libre soy paraevenca Libre soy para correr ante él El rey Méndese está cruzando Libre soy para esc Fabián Libre soy para correr infeliz Y su presencia yo me gozaré Y su presencia yo me gozaré Libre soy para intentar